Contar una cosa que es muy bonita para mí, a ver qué os parece a vosotros. A ver, había una vez una niña que cuando tenía siete, ocho años, le dijo a su madre, mamá, yo cuando sea mayor quiero ser escritora. Esta niña, os la voy a enseñar aquí, que tengo este retratito. Esta niña, aquí se ve bien, soy yo. Que, para el que no lo sepa, yo soy un poco rubia. Bueno, pues esta niña, Rosé, de pequeñita, en Mallorca, dijo eso. Y hoy, que estamos ya en 2017, ya han pasado ya bastantes años desde entonces, a esa niña que sigo siendo, está muy contenta, muy feliz, gracias a todos vosotros, entre otros factores.